Música Procuro olvidarme Siguiendo la ruta de un pajarito Puedo alejarme De ellos lugares donde nos quisimos Reto en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo compren lo que te necesito Puedo olvidarte Siendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte Besando y comentando las hojas caídas Puedo cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y alberto a esta casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Y alberto a esta casa Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajarito Puedo alejarme Puedo alejarme De ellos lugares donde nos quisimos Reto en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo compren lo que te necesito Puedo olvidarte Puedo olvidarte Siendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte Pisando y comentando las hojas caídas Puedo cansarme Llegar a la noche Llegar a la noche apenas sin vida Y alberto a esta casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Porque siguieras Conmigo Y alberto a esta casa Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Perdido